En tiempo en materia, las autoridades judiciales trabajarán en el caso Colmillos de Jaguar, donde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua solicita en la audiencia oral contra los dos ciudadanos de origen chino la pena máxima de seis años de presión. Eso significa que por más que lleguemos al mediodía, va a pedir horas extras legales para trabajar. Con mucho entusiasmo y siendo positiva, no solamente como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sino también en representación de todas las personas que están participando, tanto la gobernación de Santa Cruz, tanto la ciudadanía en general, los animalistas, los activistas, en realidad va a ser un día muy importante porque creemos que hoy se va a sentar la sentencia de los seis años como corresponde. Creemos que se va a sentar un gran precedente en el país, en Bolivia y en cada uno de los rincones, precisamente para dar alto al tráfico de animales silvestres. Recordemos que los activistas recolectaron más de 20.000 firmas en toda Bolivia y exigen justicia para el jaguar. Al finalizar esta edición, no concluyó la audiencia oral.